Bienvenidos a Rebeca Cocinitas, hoy vamos a preparar un gazpacho que está súper rico Vamos a necesitar de 7 a 8 tomates maduros Una cebolla mediana Un pepino chiquitito o mediano Un pimiento rojo, un pimiento verde De 3 a 4 dientes de ajo Y aceite de oliva Yo en este caso utilizaré intenso, me parece que le da un buen sabor Pan y vinagre de vino blanco Podéis utilizar otro tipo de vinagre que no sea de módena Y agua Y se me olvidaba, sal Pues con todo esto listo vamos a ir pelando nuestras verduras Ya hemos limpiado de su piel los tomates Y hemos troceado el pimiento La cebolla El pepino Y los ajos que también los tenemos aquí limpios También de la barra de pan que os enseñé antes He utilizado un poquito más de la mitad Y la he cortado en trocitos Luego os explicaré para qué En un bol o en un recipiente que a vosotros os venga bien Vamos a echar más o menos como dos dedos de aceite Podéis añadir de más según la cantidad Según la cantidad que yo os he dado son dos dedos Y vamos a ir añadiendo las verduras Estas las vamos a triturar con la batidora de mano Podéis hacerlo en el orden que queráis No importa Os va a salir igual de rico Yo lo hago por partes para que me sea más fácil Ahora cogeremos el pan Lo mojaremos en agua y escurriremos Y añadiremos poquito a poco el pan Esto servirá para darle un buen sabor y consistencia a nuestro gazpacho Añadimos el vinagre Sale al gusto Y trituramos Y yo por último Lo que he hecho es añadir el tomate en trozos Pues ya con esto listo Lo único que nos queda es Seguir triturando hasta terminar con el tomate Y colarlo por un colador para que nos quede bien suave Y ya está Esto es todo lo que tiene el gazpacho Espero que os haya gustado mi vídeo Suscribiros a mi canal Y en www.rebecacocinitas.com Me encontrarás más recetas Un saludito Y chao Y chao Y chao Y chao Y ya está